Los exportadores e importadores están pronunciados con respecto a este pedido que tienen los dueños de los vehículos indocumentados de una nueva nacionalización. Nos acompaña el señor Antonio Rocha, que es presidente del Ipse. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Cuál es la posición que asumen ante este pedido? Buenos días, Garbila. Gracias por la invitación. Bien, hemos estado escuchando primero las denuncias de la presidenta de la aduana, la licenciada Ardaya, respecto a la proliferación de vehículos indocumentados principalmente en los municipios de las provincias. Y después también escuchamos obviamente la posición que tienen las autoridades municipales y algunas asociaciones, diríamos así, de estos autos indocumentados. El sector privado y el sector formal en general, el sector que está legalmente establecido, se manifiesta en el sentido de que no es posible de que sigamos sosteniendo toda la economía, esta informalidad y esta ilegalidad. ¿Los argumentos que ellos utilizan no son válidos para ustedes? El tema de los precios, el tema de que los utilizan solamente para trabajo en el campo. Bien, primero que toda actividad ilegal, por muy fundada que esté, si es ilegal, no deja de ser eso, no deja de ser un delito. No es excusa de ninguna manera de los valores, los precios, la pobreza. Creo que no es excusa. Todos debemos estar enmarcados en la legalidad, todos debemos estar enmarcados en la rectitud. Y partimos de eso en el sentido de que esta actividad, más allá de beneficiar a estos pequeños productores, lo que está beneficiando es un conjunto de delincuentes, un conjunto de personas que viven, lucran de esto y que no son personas pobres, son personas millonarias. Usted dice quienes ingresan estos vehículos. Entonces, al amparo de querer beneficiar, digamos, a los sectores menos protegidos, obviamente estamos favoreciendo a grandes contabandistas, a grandes delincuentes que internan estos vehículos regularmente. ¿Por dónde los internan? Bueno, principalmente vienen del occidente. Creo que la vía principal de ingreso está por Iquique, que es donde siguen llegando vehículos usados. Y obviamente la extensa frontera en el altiplano imposibilita un control efectivo de parte del COBA y el control de la unidad aduanera que se ha implementado a partir de ahora. Pero llegar desde el occidente hasta Santa Cruz, hasta la zona de los valles, implica muchos retenes. ¿Dónde está el control en el trayecto? El problema que tenemos ahí es que en el altiplano hay muchas poblaciones donde ha intentado la aduana ingresar que viven prácticamente de esta actividad ilícita. Y donde básicamente se reemplacan, se clonan, se hacen viñetas de estos vehículos. Y por supuesto estos vehículos después cruzan, llegan hasta las principales ciudades como si fueran vehículos legales. Y son todos vehículos clonados, indocumentados, contrabandeados. Falta personal de parte del COBA, de la aduana, faltan nuevas estrategias. ¿Cómo controlar esta situación? Sin duda que falta personal y falta presupuesto. Una frontera tan extensa como la nuestra en el altiplano y en el oriente también, porque también debemos decir que hay mucha cantidad de vehículos brasileros, argentinos, que ingresan vehículos robados. Que este es otro de los problemas también de control en esta otra parte de las fronteras del país. Hay una ausencia de control, pero no porque no tengamos efectivos aduaneros. Ahora está acompañando a los militares con la unidad de control aduanero y esperemos que esto se pueda mejorar en el control de nuestra frontera. Pero no obstante, lo que tenemos que ver es en los puntos donde se generan estas operaciones, el caso de los puertos de Iquique, el caso de las fronteras con Argentina y con Brasil, de ejercer un control más estricto respecto a los vehículos que ingresan como turistas. Porque muchas veces estos vehículos que ingresan legalmente por la frontera, se quedan en el país como vehículos de contrabando porque no vuelven a ingresar. Entonces ahí es donde también tenemos que tener mayor control sobre este ingreso de vehículos. ¿Elipsia maneja cifras de la cantidad de vehículos que son internados ilegalmente al país o tal vez porcentajes de la cantidad de vehículos en el parque automotor que son ilegales? Hay una cifra que es la que alarma, que hay 1.200 vehículos ya incautados en lo que va del año. Esto hace presumir de que debemos tener al menos unos 10.000 vehículos indocumentados en el país, por lo menos. Por lo menos. Entonces, obviamente esto es una gran cantidad de población que está con estos vehículos indocumentados y es la que hay que regularizar. ¿Y qué hay que hacer precisamente? Ellos están pidiendo una nueva nacionalización. El gobierno se opone contundentemente. ¿Qué hacer con estos 10.000 vehículos entonces? Esos 10.000 vehículos tienen que ser incautados, como manda la ley. La ley establece que cuando un vehículo ingresa de contrabando, corresponde a la incautación del vehículo. Y por lo tanto, esto debe ya la aduana procederá, como toda mercancía incautada o vehículo incautado, procederá a los remates a lo que corresponda, ya en beneficio de quienes se vea que necesitan a los precios que se consideren razonables. ¿Y una vez rematado ya obtienen papeles y se quedan en el país? Obviamente, una vez que la aduana comisa esos vehículos, esos vehículos ya se nacionalizan formalmente. Y cuando la aduana vende estos vehículos o entrega los vehículos a quien corresponde, obviamente ya los entrega con todo legalizado. ¿Qué pasa con la seguridad física de los agentes? ¿Qué es lo que denunciaba la presidenta de la aduana que fueron emboscados en una de estas poblaciones cuando incursionaron para la incautación de estos vehículos? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Creo que hay que darle mayor protección, hay que hacer cordones de seguridad, hay que establecer mejor equipamiento para ellos, no solamente de telecomunicación, sino equipamiento de vigilancia electrónica, porque si tenemos estos funcionarios, tanto policías, militares como aduaneros, con estos riesgos, porque están enfrentando una actividad muy peligrosa y de personas que están armadas, que pueden estar patrocinadas por otra ilegalidad mayor todavía, entonces tienen que estar equipados, armados y tienen que estar preparados además para poder enfrentar esta actividad ilícita. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, nos mantendremos atentos a la reunión que sostenga la presidenta de la aduana con los representantes de los diferentes municipios donde están circulando vehículos indocumentados, que está prevista para el próximo.